Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a dar continuidad a el tema que estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a retomar los medios de solución de un conflicto. Como pequeño recordatorio, mencionábamos que al ver la situación en la que se encuentra actualmente en nuestro país, nuestras autoridades han asumido la necesidad de responder de alguna manera extraordinaria las circunstancias jurídicas en las que nos encontramos. Es decir, comentábamos que ya existen demasiados conflictos y pocos tribunales en cada jurisdicción. Por ello, de alguna manera, nuestras autoridades han optado por tener algunos medios alternativos en solución de conflictos. Y entre ellos podemos ver los tres que pueden ver en su pantalla. El primero de ellos, que es la autotutela, también conocido como autodefensa, consiste en la imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno. Esta primera se caracteriza porque se impone o se establece de manera prioritaria a un interés en perjuicio de otro. Aún cuando no se encuentra una legítima defensa por un tercero, este no actúa sin interés propio, sino en el de otra persona que incluso puede no conocer y que es el titular del derecho que se ve amenazado o del derecho que se intenta sobreponer ante otro. A la autotutela, los juristas la han considerado como una forma egoísta de resolver litigios. Ellos manifiestan que implica la imposición antes que la concertación, además de que la solución proviene de una parte del conflicto, manifestando que no es imparcial. Recordemos que no se puede ser juez y parte dentro de un proceso. Sin embargo, esta figura jurídica existe y se ha clasificado como un sistema unilateral. Esto lo vemos en el derecho marítimo. O bien, si lo vemos desde una parte bilateral, lo vemos en un derecho de guerra. Ahora bien, esta autotutela o esta autodefensa está relativamente prohibida por nuestra Constitución, sin embargo, pues es una figura jurídica que vimos a lo largo de la historia y que existe. Sin embargo, bueno, hay casos especiales en los que la propia ley los permite precisamente porque se trata de una situación de manera más subjetiva, más unilateral y que forma ser parte de una de las partes. Es decir, no hay un tercero que esté resolviendo esa situación precisamente. La segunda que pueden ver en su pantalla es la autocomposición y esta es o se entiende o la conocemos como la renuncia del derecho propio en beneficio de un interés ajeno. De alguna manera vamos a renunciar a lo que decíamos en clases anteriores, a la pretensión de hacer valer ese derecho. Aquí también, al igual que el anterior, puede ser de manera unilateral o bilateral, según provenga del tipo de litigio. Ya que aquí vamos a ver que la voluntad proviene de una o de ambas partes. Llámese la cantidad de personas que intervengan, pero de ambas partes. Podemos ver que en la autocomposición existen el desistimiento, el allanamiento, el perdón del ofendido, ahí repetía el allanamiento y la transacción. Aquí ustedes pueden ver en materia jurídica, vamos a poner ejemplos. Cuando presentamos una demanda, por X o Y, cuál fuera el caso y cuál fuera la materia, salvo la materia penal y los delitos de oficio, nos podemos desistir. Es decir, yo presento una demanda de... ¿Qué se les ocurre, chicos? Vámonos a la de los pagares, al ejemplo que poníamos. Yo presento un juicio ejecutivo mercantil, donde quiero cobrar los pagares a mi contraparte, o una letra de cambio, o un cheque, etc. Por X o Y, decido ya no continuar con el juicio. Es decir, me desisto. Ya digo, ¿sabes qué? Obviamente en un escrito. Lo presento y digo que ya no tengo intenciones de continuar con ese procedimiento. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues el juez, al ver el escrito, lo que va a hacer para darle validez a mi escrito, a mi documento, es mandarme a ratificar mi dicho. ¿Por qué? Bueno, porque aquí pueden existir lo que son las amenazas. Me están amenazando, me están obligando a decir que me desista, y porque si no voy a tener consecuencias a lo mejor más graves. Entonces, a lo mejor hasta me secuestraron y me obligaron a firmar el documento, o a lo mejor el documento no es original, o a lo mejor compraron a mi defensor, etc. Entonces, para que ese desistimiento tenga su validez plena, lo que hace el juez es que manda a traer a la parte, en este caso, a la que se está desistiendo. En una ratificación, obviamente como lo va a entrevistar de alguna manera, por así llamarlo, y le va a preguntar si es su voluntad realmente desistirse de ese juicio, de ese procedimiento. Es decir, de esa manera de hacer valer su derecho. Obviamente ahí el juez tiene la obligación de hacerle del conocimiento a la parte de las consecuencias que tiene el hecho de que se desista de esa demanda. Esto aplicaría para la mayoría de de las materias, salvo como les decía, por ejemplo, en materia civil, una demanda de alimentos no puede no puede desistirte. ¿Cuál sería la forma de desistirte de una demanda de alimentos? En ese caso, sería un convenio, no un desistimiento. ¿Sabes qué? Yo ya me puse de acuerdo con mi, con el papá de mis hijos o viceversa y vamos a llegar a ese arreglo. ¿Por qué? Porque ahí hay que poner lo más alto el interés de los menores. Cuando, si yo me desistiera y dijera, no sabes qué, ya no quiero nada de, ya no quiero que los mantengas, yo puedo, no te necesito, etcétera. Entonces, lo que va a hacer el Ministerio Público en representación de los menores es ver precisamente por qué existe ese desistimiento. Puede ser que también sea por amenaza, por algún temor fundado, por violencia física, etcétera. Entonces, el Ministerio Público interviene y, a ver por qué, y en el momento determinado se le llegaría a un convenio. Ambas partes, obviamente, estaría interviniendo el MP en todo momento para revisar que sean reales las cláusulas en la medida de lo posible del del MP y se hayan visto primeramente que los menores estén bien. en este caso del MP tendría que girar una orden en el juez para que él pudiera intervenir, ¿no? O sea, tendría que hacer así el alineamiento. Desde que se inicia el procedimiento, ellos tienen, le dan vista al Ministerio Público porque son los representantes de los menores. Entonces, el MP lleva todo el procedimiento relativamente a la par. Obviamente, si es un procedimiento sin mayor contratiempo, no interviene. Cuando en este caso exista esa figura, entonces, sí, se le da vista y, de hecho, al momento de ellos llegar a un convenio, también se le da a vista al Ministerio Público para que revise las cláusulas en representación de los menores. Ah, ok. Gracias. Otro ejemplo en donde no aplicaría el desistimiento es en un delito que se siga por oficio. Es decir, un delito culposo, más bien doloso, que se siga por oficio. Yo no puedo, vamos a suponer, y ahí vamos a ver lo que es el perdón del ofendido. Cuando yo presento un, un, este, una denuncia, obviamente, en materia penal, que va a pasar, de repente ya no quiero. Entonces, no, mientras no sea uno de los delitos tipificados en cada estado como delito de oficio, puedes, puedes otorgar el perdón o puedes desistirte. En materia penal lo vamos a llamar perdón del ofendido. ¿Sabes qué? Este, no sé, me, cometiste algún grito. Por ejemplo, uno de los más comunes, ¿no? La violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa? La, la mujer casi siempre otorgar y perdonar en este caso el que la está dañando. Siempre y cuando no haya lesiones graves o lesiones en segundo grado o la víctima se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Si eso, a lo mejor violencia psicológica, etcétera, si sabes que te perdono, en este caso paga su fianza y se retira. Para el caso de una violación, por ejemplo, pues no puedes otorgar el perdón y aunque así lo quisieras, aunque dijeras ¿sabes que a mí ya no, ya no me interesa seguir con el juicio, etcétera? La autoridad judicial de oficio vaya a seguir llevando el procedimiento porque estos son considerados delitos de esa categoría. Por lo tanto, ese procedimiento seguiría. Otro de los ejemplos es el allanamiento. El allanamiento es cuando nosotros nos decimos que estamos de acuerdo en lo que nos están demandando. Por eso es allanarse a la demanda. Por ejemplo, en el primer ejemplo que poníamos de los de los pagarés. ¿Sabes qué? Te estoy demandando los pagarés porque me debes con tanto por ciento, etcétera, y en la otra parte sabe y es consciente de lo que debe y entonces dice sí. ¿Sabes qué? Sí te debo y entonces contesto mi demanda como sí. Sí, sí me debo y me allano la demanda y voy a pagar en términos de lo que de los de lo que diga este el juez. digo casi eso no puede no pasa ¿verdad? Porque no está formulando una oposición a la pretensión planteada del del actor. Precisamente está diciendo ¿sabes qué? su pretensión es real estoy de acuerdo y me voy a de manera expresa me voy a decir que sí a este a sus pretensiones. Ahora en una misma demanda pueden presentarse momentos en el que se hallan y momentos en el que no. Por ejemplo bueno si se allana la demanda de manera completa es ¿sabes qué? sí es posible y sencillamente cuando no hay contestación. Cuando uno notifica a su contraparte y este no da contestación en los términos procesales entonces se da por entendido que se allana la demanda. Obviamente puede ser que no se enteró puede ser que la notificación no estuvo bien puede ser que se murió que se accidentó o que no sé mil razones pero el hecho de que no llegue a contestar en tiempo y forma la demanda pues está allana no está diciendo o se está dando por entendido que se allana a tus pretensiones. aquí es muy importante que ustedes como al momento de litigar realicen buenas notificaciones porque ¿qué pasa? puedes llevar un procedimiento entero y dices ¿sabes qué? fui notificé mi contraparte afortunadamente no contestó no había contestación me llevé el procedimiento solito pues ya ni siquiera metí mucho interés en la presentación de pruebas presente pruebas a lo mejor no tan escrupulosas como lo hubiera hecho si hubiera tenido una contraparte desahogué pruebas etcétera por ende pues vas a ganar ese procedimiento judicial porque no tienes quien te diga que no pero vamos a suponer que antes de la sentencia su contraparte se entera o su contraparte se asesora o su contraparte tiene dinero o se cura si es que estuvo mal o lo que sea y viene si bien es cierto su término ya se venció también es cierto que para él o para esa esa parte existe el recurso del amparo y entonces al ser parte viene y revisa el expediente con todo el derecho y encuentra un momento para ampararse a mí me pasó bueno a un cliente que precisamente me habla ya que se llevó el procedimiento estaban a punto de quitarle sus bienes vamos a revisar el expediente y había un error grandísimo que en la notificación no estaba la firma del notificador ¿qué haces en ese momento? lo que vas a hacer es presentar un amparo ¿por qué? porque no fui notificado mi cliente no había sido notificado en tiempo y forma entonces fue una mala notificación y a mi cliente no le dieron la oportunidad de ser oído y vencido en juicio y por lo tanto se le estaba violando una garantía individual y era motivo para que todo lo que hubiese hecho el actor se fuera para abajo así ya habría desahogado pruebas ya hubiera presentado todo tipo de circunstancias que él quisiera para que obviamente en ese momento no fuera a firmar el notificador le pedí al actuario o al secretario de acuerdos no recuerdo que le pusiera diurex a la hoja donde va la firma del notificador para que no cuando volviera a ir o cuando a lo mejor turnaran el expediente a este ya el procedimiento pues ya estuviera ahí la firma entonces al ponerle el diurex pues ya no podían firmar encima de la hoja y todo se vino para abajo entonces es muy importante que si ustedes van a ser quienes notifican lo hagan bien que tengan en cuenta todos a lo mejor pequeños detalles si vas a notificar y no hay nadie que notifique las tres veces que el notificador tome en cuenta los detalles de la vivienda que si va a dejar la notificación con algún vecino este de su credencial de elector y vean que la dirección es realmente de esa calle etcétera si es un tema muy importante porque podemos decir bueno nos fuimos este de filo ¿no? vamos a ganar este procedimiento pero si viene él y en cualquier etapa puede tumbarlo pues entonces ya no va a tener sentido porque ¿qué va a pasar con el amparo? va a regresar el expediente al estado procesal en el que se presentó en este caso fue la notificación ¿qué va a pasar? pues ahí se va se regresa se tiene que notificar obviamente para eso la contraparte pues ya habría presentado sus pruebas yo como parte que gana el amparo me doy cuenta de qué van a presentar y entonces ya hasta tengo a la mejor hay una oportunidad de ganarle ¿no? ¿por qué? porque el otro ya me enseñó sus cartas antes de que viera las mías entonces sí es una sugerencia súper importante esa parte hasta las fechas o sea de repente en los juzgados lo que vemos es que todo es por machotos y es muy importante los tiempos las fechas pequeños detalles en los que te puedan meter un juicio de amparo y entonces todo viene para atrás por eso este tipo de procedimientos o este tipo de decir que de alguna manera se concluyó una demanda o estos medios alternativos pues sí van a solucionar un conflicto si es consciente si es consciente tu contraparte de que o broma o que a lo mejor no mal pero tú tienes la razón jurídica ah bueno ¿qué va a pasar? pues va a decir sí sabes que me allano estoy consciente y entonces este no voy a interponer ningún estricto ni nada me allano la demanda y es más desde ahorita este es que el juez dictó una sentencia pero pues rara vez va a pasar esa situación y otro de los medios de solución de conflicto va a ser la mediación la conciliación y el arbitraje aquí en esta figura vamos a ver de que si hay un tercero que va a dar solución a ese conflicto si se dieron cuenta en la anterior no intervino no fue necesario porque yo misma dije ya no quiero o si quiero y estoy de acuerdo etc en esta lo que va a pasar es que va a haber un tercero que dirima ese conflicto ese litigio esa pretensión esas ganas de hacer valer mi derecho sobre el de el de mi contraparte aquí vamos a a ver yo les decía que en el 2007 sale una reforma a nuestra constitución donde establece precisamente la mediación como un medio obligatorio ante cualquier conflicto para de alguna manera no saturar tanto a los juzgados llámese como se llame la materia para disminuir la carga jurídica que se establece aquí que va a pasar en los tres ejemplos lo primero que vas a llegar lo primero que hacen los centros de mediación y por ejemplo hay estados donde hay institutos de hecho completamente dedicados a esto es establecer un medio de para llevarlo a cabo armonioso por ejemplo no puedes no sé si ya les he comentado esto en esta clase bueno a ustedes no puedes estar en un espacio donde distraigas a a las partes te ponen o te los centros van a poder ver por ejemplo aquí los que hayan tenido oportunidad de litigar en el distrito judicial de Cotitlán son construcciones obviamente al ser una reforma pues lugares recién creados recién amoblados etcétera los centros de mediación son normalmente en una mesa redonda no es una como tal un escritorio donde yo como mediador me siento con las dos partes y platico ¿por qué? porque se entiende que el hecho de estar detrás de un escritorio te hace de alguna manera superior a los que están delante de ti ¿en qué sentido? bueno si yo voy no sé a decir quién tiene y quién no tiene la razón pues por ende mi dicho va a ser superior al de esas partes entonces lo que se pretende es que todo haya una igualdad nadie es superior a nadie se trata de llegar a un arreglo favorable para ambas partes y el objetivo principal pues es ganar ganar entonces la mesa en la que nos encontramos es una mesa redonda las las dos partes están de alguna manera en el mismo sentido en el mismo nivel y pueden platicar platican con un tercero que es el mediador y él obviamente va a dar una opinión por supuesto de manera imparcial no puede determinar o no puede decir ni puede tener preferencia hacia ninguno a los mediadores se le dan muchas capacitaciones no deben de hacer expresiones que permitan a las partes decir ah no está a favor de él o está a favor mío o ya le no sé ya me lo eché a la bolsa ya me lo gané etcétera ellos tienden a no tener expresiones ni de sorpresa ni de coraje ni de ningún tipo son completamente imparciales digo el juez al final del día hace lo mismo es un tercero imparcial pero ¿qué pasa con el juez? raramente lo vemos durante todo el procedimiento pues no siempre está llevándonos el desahogo de pruebas o la presentación de escritos él estudia revisa y entonces ya viene y nos da una sentencia el mediador al ser una figura pequeña y rápida pues va a estar de todo momento de nuestra mano de nuestro lado entonces si lo tenemos cara a cara y tiene que tener estas características debe de ser una persona muy imparcial para poder determinar y poder ayudar a llegar a ese arreglo ahora también en ese en esos centros hay un espacio donde las partes pueden platicar de manera cómoda porque al final del día pues son las que van a decidir si llegan o no llegan a un arreglo también no se permiten obviamente malas palabras levantar la voz hay reglas como de no puedes hablar hasta que el otro termine no es si vamos a un conflicto vamos a ver que las partes están molestas enojadas en contra una de la otra si no no existiría ese conflicto y como lo hemos visto la pretensión pues es decir yo tengo la razón tú no la tienes y aquí lo que se intenta hacer es llegar a ese arreglo entre ambas partes si ustedes tienen oportunidad de darse una vuelta a los juzgados bueno ahorita un poquito está más complicado por el acceso por la pandemia pero este pero cuando tengan oportunidad si es bueno que vayan y vean todas estas características que les estoy comentando es un poco más armonioso que ir directamente a la parte de la demanda obviamente ahí todo es más serio y este y pues ya hay si hay un tiempo para una conciliación pero es al principio del procedimiento es una audiencia la audiencia al final del día estás parado medio platicas no es como sentarte en un centro donde intentar que exista esa primera instancia para ahí limitar el conflicto ¿no? y evitarse ir a la mejor a todo el desgaste jurídico que las partes tienen en cuanto al al arbitraje vamos a ver que anteriormente en materia laboral quien era quien dirimía un procedimiento pues era precisamente un árbitro no se llamaba un juez por eso nuestras juntas eran las juntas de conciliación y arbitraje con la reforma del 2019 para acá pues ha cambiado esa parte y ahora va a determinar un juez vamos a ver que esa materia pasó de ser ejecutiva a ser judicial ya también no es una junta es una es un tribunal de conciliación y ya va a haber un juez no va a haber un árbitro que relativamente pues hacía las mismas funciones dirimir una controversia en materia laboral y todo esto lo vamos a ver o lo van a ver ustedes o pueden verlo investigarlo y ya se lleva a cabo desde la reforma y bien pasando al siguiente tema vamos a ver lo que es una unidad o diversidad del derecho procesal dice su diapositiva como forma jurídica el proceso es uno solo la diversidad se encuentra en los contenidos del proceso y no en el proceso mismo y en el plano del continente donde está el proceso existe unidad mientras que en el contenido donde están los litigios hay diversidad ¿a qué nos vamos a referir con esto? aquí sí ustedes pueden ver de todos los ejemplos que hemos puesto y en muchas materias en todas las que hemos estado hablando se dan cuenta que el proceso tiene el mismo objetivo el mismo inicio en diversos procedimientos pero tiene un final que es ese mismo ese mismo objetivo llegar a la solución de un conflicto puede ser en materia civil mercantil penal laboral administrativa agraria etcétera el objetivo va a ser desde una desde que vimos cuando iniciamos la materia que es mi pretensión hacer valer mi derecho el derecho procesal me da esa esa opción esa forma de llevarlo me enseña cómo y voy a llegar a un resultado a que me digan sí o no tienes la razón precisamente por ello dice que aquí lo lo extraordinario pues es la forma en la que vas a llevar ese procedimiento ahí es donde hay diversidad porque no es lo mismo llevar un proceso civil que un proceso penal aunque de alguna manera todos van de la mano pues no son los mismos tiempos a lo mejor las pruebas no tienen el mismo nombre a lo mejor la forma de desahogarlas no son de los mismos tiempos etcétera a lo mejor las partes tienen diferente nombre en materia civil actor y demandado en materia civil también vamos a ver que el procedimiento pues tiene ciertos tiempos para contestar una demanda para interponer un este unos alegatos y en otras materias van a tener su propio sus propios tiempos por eso y ahí es donde vamos a ver la diferencia de que nos da el derecho procesal en toda la diversidad de las materias pero con diferente procedimiento y el procedimiento es lo que vamos a ver dentro de la materia ya estamos viendo lo que es como tal el proceso cómo es que se lleva a cabo un proceso cuál es el objetivo precisamente de que existe el derecho procesal y en determinado momento cuando se lleven materias en específico pues vamos a ver el por ejemplo derecho procesal civil penal etcétera cómo vamos ahí a interponer una demanda cómo vamos a interponer una denuncia que no es lo mismo cuántos días tiene nuestra contraparte para contestar o si a lo mejor nosotros somos los demandados qué excepciones podemos poner hace hace rato les comentaba el allanarse a la mejor a una pretensión por ejemplo en materia en un divorcio nuestra primera nuestro primer hecho a los hechos pues nos casamos el 3 de julio del 2020 segundo hecho establecimos como domicilio conyugal el ubicado en tal y tal lugar tercer hecho durante los tres años que estuvimos juntos yo le di mensualmente 5 mil pesos etcétera qué hace mi contraparte ah pues al hecho número uno me allano ¿por qué? porque si nos casamos el 3 de julio entonces a ese hecho me allano estoy diciendo que sí al hecho número dos establecimos nuestro domicilio conyugal en tal y tal al hecho número dos me allano porque sí en efecto establecimos nuestro domicilio conyugal en tal lugar al hecho número tres ya no ya no estoy de acuerdo porque no es cierto ya o él no me daban 5 mil pesos mensuales yo era quien daba y qué vamos a obtener con decir que no porque a lo mejor nuestra contraparte está demandando una indemnización o a lo mejor está demandando el pago de alimentos por cierto tiempo y todo esto va a entrar dentro del procedimiento el procedimiento va a ser el que nos permita decir que sí decir que no y decir cómo y obviamente una vez dicho pues demostrar cómo es que voy a hacer valer mi dicho si yo digo que no o si digo que sí porque lo digo y aquí vamos a ver que existen tres formas de enfocar esta diversidad precisamente de el derecho procesal una es la unidad en lo académico o doctrinal una es en lo legislativo o en la codificación y la última es en lo jurisdiccional o en la función judicial aquí vamos a ver el primero recordemos es unidad en lo académico o doctrinal y aquí vamos a ver precisamente lo que es la parte de las ramas recordemos o bueno ya los que llevamos derecho ustedes que llevaron construcción al estudio del derecho derecho romano etcétera las primeras materias que nos forman como juristas pues nos van a enseñar precisamente esto el derecho es como un arbolito tiene muchas ramas y de ahí van a vamos a encontrar las diversas materias en la imagen pueden observar nuestra teoría general del proceso son las raíces todo lo que tenemos que saber antes de enfocarnos en una materia y antes de determinar qué tipo de juicio y de procedimiento vamos a llevar nuestro tronco común es ese derecho es decir todo el estudio de lo que llevamos de lo que vemos y de lo que conocemos en materia jurídica y de ahí viene lo que son las ramas si llega un cliente de ustedes y les dice es que me quiero divorciar ¿a dónde van? ¿a qué rama? ah pues ¿en qué materia es? no pues es materia penal no no es materia penal no pues es este es materia mercantil no no es materia mercantil es que es materia civil sí pero también puede ser materia administrativa también podemos divorciarlos en este en un juez del registro civil sería materia administrativa entonces es ahí donde ustedes van a ver hacia dónde vamos a enlazar ese procedimiento otro ejemplo es que voy a demandar un un pagaré ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ah pues es materia mercantil hay que estudiar y hay que revisar el documento ¿qué tal si el documento ya se venció hace más de cierto tiempo tres o cinco años ya no es materia mercantil es materia civil entonces ese mundo de de derecho lo que nos va a permitir es decir ah ok ya vi que el pagaré es vigente lo firmaste hace seis meses este se venció hace cuatro ok es materia mercantil ok ¿sabes qué? este mi divorcio la verdad es que tengo menos de un año de casada no tengo hijos y me quiero divorciar ah ok ¿sabes qué? es materia administrativa o ¿sabes qué? es que sí este no nada más es el divorcio quiero la pensión de mis hijos y quiero aparte que se liquide la sociedad conyugal porque fíjate que llevamos diez años y yo hice una casita y y él la quiere etc ah ok es materia civil y entonces en esas ramas de nuestro derecho vamos a enfocar nuestro nuestro procedimiento que nos llegue una vez enfocado así como en el ejemplo que estamos mencionando en este momento ah ahora ya tengo ya tengo ya sé que es un un procedimiento mercantil ¿qué tipo de procedimiento? mercantil ordinario mercantil ejecutivo etc ah no pues es para dar trae aparejada ejecución el documento entonces es un procedimiento ejecutivo y entonces ustedes le van a decir al cliente las ventajas que tiene ese tipo de procedimiento o el otro al que les quede al que ustedes les quede en su en su en su asunto en concreto al ejemplo que les ponía hace un momento de no es que fíjate que me demandaron este a mí nunca me avisaron pero pasaron ya ocho meses y mi vecino que nada más se puede visitar me dijo oye ¿qué crees? mira la otra vez que vine te dejaron este documento me di cuenta que es una demanda pero no la firmó y entonces llegan con ustedes ejemplo es materia civil ok pero ya no ya no ya no podemos hacer nada porque la demanda ya se fue en rebeldía entonces ¿sabes qué? ejemplo que puse te vas al juzgado revisas y entonces es materia de amparo ¿por qué? porque ¿cuál es el objetivo de ustedes como juristas? pues hacer valer los derechos de su cliente y precisamente hacer valer esa pretensión que su cliente quiere su pretensión es que no le quiten sus bienes o que sus derechos no sean menoscabados entonces ¿sabes qué? esto es materia de amparo nos vamos a ir por el juicio de amparo porque ya me percaté que este ya me percaté que hay una forma de que yo pueda tirar todo lo que se ha hecho hasta este momento y entonces regresar el expediente en su caso original obviamente una vez ganado el amparo ¿qué va a pasar en ese momento? ah bueno pues ya ahora sí voy a llevar un procedimiento civil y así vamos a ir nosotros diriñendo esas circunstancias a nuestro cliente por eso precisamente él está dividida en estas tres materias que son las que vemos aquí en estos tres puntos de vista académico doctrinal y en unidad de lo legislativo o en la codificación en la unidad de lo jurisdiccional o en la función judicial y estas últimas dos las vamos a dejar para la siguiente clase para que nos dé tiempo de que me indiques Javier si hay alguna duda o algún comentario en el caso de notificación que no se notifique a la persona directamente que se le deje a un vecino como comentaba hace un momento si es válido el asunto de que se lleve a cabo aunque no firme el demandante bueno el demandado mejor dicho si cuando por ejemplo tú llegas con tu notificador la primera vez tocas la puerta y resulta que nadie sale que va a hacer el notificador va a dejar un citatorio para que regrese en determinado día que va a hacer también él va a tomar una fotografía y va a tomar los datos la casa es de tal color la calle es tal y un vecino me dijo que sí que aquí vive Juan Pérez y entonces regreso en tres días ah ok cuando vuelvas a regresar obviamente ya Juan Pérez fue citado pero no está entonces el vecino te dice sabes que yo se lo dejo ok entonces que va a hacer se identifica a ver este me prestas tu credencial y el autor no que sí le voy a sacar una una copia que ahora lo más usual es una fotografía y ves que el domicilio es el mismo de esa calle y etc y el notificador se presta para que se la dejen si tiene toda la variedad porque el notificador está dando fe de que se fue a ese domicilio a notificar y que hay una persona mayor de edad y consciente que lo recibió y entonces vuelve a hacer lo mismo bueno pues me atendió una persona alta morena delgada de tal y tal esa es la si es válido pero si hay que tener esos detalles que la fecha esté bien que las condiciones estén bien que el domicilio sea correcto que existan este esos elementos para que no te tumben el procedimiento judicial en ese lugar en ese momento judicial pero si es válido ok bueno algún otro comentario duda pues no está entendible bueno pues este hasta aquí la dejamos porque están entrando los alumnos de la siguiente clase ok está bien muchísimas gracias y bonito bonita tarde igualmente gracias gracias